Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión, a petición popular, serán mis primeras impresiones de los nuevos juegos que están por salir, que son Pokémon Escudo y Espada. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Primero que nada, analicemos a los protagonistas, que no están nada mal, además de que la protagonista femenina es muy bonita. Espero que podamos personalizarlos como hemos estado pudiendo personalizarlos desde la sexta generación. Ya saben, cambiar cosas como la ropa, el cabello, el color de piel, pero así como está la protagonista femenina es perfecta. Los rivales sabré que volverán a ser como Blue, es decir, rivales cretinos y arrogantes. Eso es lo mejor de todo, en especial esta tipa, que por cierto, tardó más en ser anunciada que ya había porro de ella. Pobrecita. Ahora veamos los iniciales. Esta porquería ni me molestará hablar de ello, es el que menos me gustó y no perderé mi tiempo con ello. Sigamos con Escarbón, que tristemente tiene la pinta de ser otro Pokémon tipo Fuego Lucha, para cagarse más en el pobre Blaziken. Su diseño es el más bonito de los tres, pero donde llegue a ser un Pokémon tipo Fuego Lucha, lo mandará el carajo. Y mi favorito de los tres, es esta cosita adorable, que es básicamente la ansiedad dicha Pokémon. Espero tenga evoluciones chingonas, o si no me encabronaré, ya que esto es lo más decente que nos ha ofrecido la región de Galán. Ahora vamos a ver algo con lo que todos están ansiosos, de veras, y es las nuevas mecánicas, las habilidades y las formas Galán. Empezando por Guise, que ahora hará que el competitivo en combates dobles esté roto, nulificando la habilidad de los Pokémon. Eso quiere decir que siendo equipo con Regigigas o Slucky, no habrá quien los detenga. No solo eso, sino la habilidad del Cuervo de Acero, joderá los movimientos como Memento o cosas así, que disminuyen las estadísticas de un Pokémon. El nuevo objeto mochila de escape, está muy pendejo, pero no dudo que habrá quienes hagan una buena estrategia con ella. Ahora, lo que todos esperaban, los Pokémon Dynamics, que serán gigantes con habilidades especiales, como atacar de inmediato, si los intentan hacer retroceder con Fake Out, y mucho más. Lo malo de estos Pokés es que no cualquiera puede volverse Dynamics, lo cual es una cagada. Digo, cualquier Charizard puede mega evolucionar con un ítem, pero no cualquier Snorlax podrá acceder a su forma Dynamics, lo cual es muy pendejo. O al menos ese es el rumor, de ahí en fuera, se ve que es una mecánica bastante interesante. Las nuevas formas Galar que se han revelado, son curiosas, en especial a la nueva evolución de Lionel, y su nuevo ataque que disminuye el ataque del rival, eso va a romper el competitivo de hoy en día. Pero honestamente, prefiero Lionel como está, enseñándole Belly Drone, y después Velocidad Extrema para barrer el piso con el oponente. Pero seamos sinceros, estos cambios que está haciendo Game Freak, son para que la gente juegue más combates dobles, porque no se ha visto nada interesante del competitivo de uno contra uno. En fin, no creo comprar este juego porque tengo el presentimiento de que sacarán una nueva versión que contenga la Pokédex completa y arreglarán las cosas, siendo esta un beta testing. Ya he sabido que Game Freak lanza cosas incompletas para después cogerse a los que compraron la primera versión, simplemente todo mal con ellos. Y bien, ¿cuáles son sus primeras impresiones de la nueva generación de Pokémon? Dejen sus opiniones en los comentarios. Por favor suscríbanse y déjenme un pulgar arriba. Yo aquí me despido, hasta la próxima.